Por fin lo tienes para ti sola. Y la naturaleza te arruinó el momento. Always presenta su malla acolchada. Nueva Always Ultra Fina. Por ser acolchada, es tan buena que aún siendo delgadita, protege mejor que las toallas gorditas. ¿Quién dijo que se arruinó el momento? Nueva Always Ultra Fina Acolchada. Toda la confianza, ninguna evidencia. Toda la confianza, ninguna evidencia.